En el presupuesto que ha aprobado el Consejo Deliberante, tenemos entendido que se ha aprobado también su sueldo, su salario, que estaría rondando los 5 millones y tal vez un poquito más anual. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Mire, en primer lugar, me gustaría, o mejor dicho, reflexionar una cosa muy extraña, porque el presupuesto fue aprobado por los concejales y después de haber sido aprobado, se hace un planteo de un sueldo que no es real y me parece que los concejales autores de este proyecto, el concejal Sergio Clavería, el concejal Sergio Clavería no es su primer periodo, es un concejal que tiene, no sé, dos, tres periodos, dos por lo menos, es decir, que es una persona que, bueno, que entiendo, que entiende algo de lo que es un consejo y lo que me parece que no están entendiendo bien es el tema del presupuesto. El otro concejal, que es el concejal Ibáñez, es jovencito, es su primer periodo, pero es contador, según dice él. Entonces, si un contador no entiende lo que es un presupuesto, creo que estamos mal. Ojo, eso es un pensamiento mío. De todas maneras, yo creo que si no entendemos de qué se trata un presupuesto, yo estoy presuponiendo lo que voy a gastar este año y qué parámetros se toman en cuenta para eso, lo que gasté el año pasado y un elemento indispensable, indispensable, que es la inflación. ¿No es cierto? Entonces usted tiene que calcular. Eso no significa que mi sueldo es de 400, no sé, 50 y no sé cuánto que pusieron estos chicos. No es así. Incluso en un punto del pedido de informe, me preguntan en qué me baso yo, en qué me basé para ponerlo. Usted sabe que los municipios son autónomos y el Ejecutivo tiene la potestad de poder asignar un sueldo, sobre todo. ¿Y usted qué va a tomar en cuenta, prezo? Y va a tomar en cuenta la gestión anterior, la gestión de 20 años del intendente Yaya. Y nosotros hemos tomado esos parámetros para asignarnos el sueldo. Y bueno, y así hemos empezado, digamos, ¿no? Y de ahí usted le tiene que sumar las paritarias, que también nos impactan a nosotros. Las paritarias también nos impactan a nosotros. Pero, a ver, yo no tengo ningún problema en decir cuánto gano, pero yo tengo que respetar el pedido del Consejo Deliberante, que es quien me ha solicitado el informe y aún no se los he contestado, porque ellos lo han tratado en la sesión del viernes y yo lo he recibido aquí en mi despacho el día martes. Y estoy elaborando, digamos, la respuesta al pedido de informe que tiene varios puntos. Están trabajando mis contadores, está trabajando mi equipo en esto. Yo quiero que esto quede claro. Me parece que lo que no estaban acostumbrados mucho a manejar con presupuesto, me parece que por ahí viene el tema. Y resulta que nosotros, luego de esta gestión, yo he presentado en tiempo y forma el presupuesto del año 21, la ejecución presupuestaria, he presentado el presupuesto del año que incurso. Entonces, digo, al final... Pero bueno, están en todos sus derechos, de pregunta. También, cuando compramos, el municipio este amplió el parque automotor, compramos una motoniveladora, compramos camiones, eso todo con la administración propia. Mire, me pidieron un informe también los concejales de dónde había sacado los fondos, pero entonces me parece que nos estamos equivocando. De toda manera le mandé el informe. ¿Sabe cuántas hojas tenía el informe? 500 hojas. Se lo mandamos al consejo. Yo calculo que no lo leyeron nunca. Pero bueno, serán contestados el informe tal cual me lo han solicitado y después si ustedes quieren lo podemos hablar. ¿A usted le molesta que le hagan informe? Que le pidan informe. No, no, en absoluto. En absoluto, no tenemos nada que ocultar. Es más, dentro de un Consejo Deliberante hay lo que se dice en los concejales oficialistas y los opositores. En charla con los concejales oficialistas. Muchachos, vayan y aprueben eso. No tenemos absoluto... Lo dijo el presidente del Consejo Deliberante, el concejal Ramiro Morales, lo dijo claramente. No, no, nosotros vamos a apoyar y eso es lo que estamos haciendo. Y están, digamos, ojo, en una de las funciones del Consejo Deliberante que es el legislar, por supuesto. Ahora, no me pongan un sueldo que no es, hermano. Porque esos dos concejales van a tener que responder. Porque a mí me han difamado con ese sueldo que no es real. Que no es real. Mire, el intendente que se fue en el último mes, en el mes de diciembre del 2019, cobró 398 mil pesos. ¿Era su sueldo? No, parece que sí, pero que eran las vacaciones. Bueno, 398 mil mangos en diciembre del... Mire, si yo hubiera tomado ese sueldo como referencia, ¿cuánto sería hoy? ¿Cuánto cobra hoy? No, no. ¿Va a esperar el informe del Consejo? Sí, yo les pido a ustedes que ustedes me respeten, que yo debo primero. Porque hay una comunidad también detrás, antes que los concejales... Hay una comunidad también que está escuchando, que está viendo. Sí, por supuesto, por supuesto. No, no, obviamente. Si vuelvo a repetir, yo no tengo nada que ocultar. Sí le puedo decir mi sueldo inicial, 98 mil pesos cuando yo me senté acá el día de diciembre. 98 mil pesos. Si usted quiere saber cuánto gane, súmele las paritarias desde el 19 de diciembre hasta hoy, bueno, es clarito salir a cuenta. No son 450. Mucho menos que sí. Intendente.